¡Preparada las parejas para bailar escondido! ¡Mete el lechelco! ¡Adentro! ¡Mete el lechelco! ¡Otra vuelta! ¡Levante la pocherita! ¡Y se acaba! ¡Y se viene la segunda, muchachos! ¡Adentro! ¡Qué bien que bailas a viejas! ¡Fueltas redondas! ¡Le tocó a la niña! ¡Otra redondita! ¡Zapatear de fierro! ¡Y se acaba, muchachos! ¡Qué bien que ha dediao el lechelco!